Bueno mi gente, aquí les traemos un nuevo capítulo de Chicha Coyo Rouse Y los suscriptores les trae... ¿Qué capítulo? ¿Qué capítulo es este? El cuarto Este es como el cuatro, sí, este es el cuatro Veo a Julio ahí al garete, no sé, veo esto raro El pollo quiere salir Pero nada, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Cuenten, 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 chicos, cuenten, cuenten Termina la granja No, espérate, espérate, espérate ¿Qué hicimos en el capítulo anterior? Mejón Fuimos a minar, encontramos al portar al... Al dragón Al dragón Este, medio nos mataban allá adentro, pero pues salimos ilesos Eso sí Este, vamos a terminar también lo que es la granja Encontraron hierro, que lo estoy cogiendo por ahora La granja la hice con Julio Y ahorita me voy a inventar la granja de... En lo que ellos buscaban, sí De trigo para empezar a hacer, ¿cómo se llama? No, busquen vacas, busquen vacas Ah, también vacas Necesito un trigo Sí, sí, yo me encargo el trigo Yo creo que la vaca, la vaca son más difíciles que la misma de estos Sí, sí, vamos a buscar vacas en este momento Muy bien, a mí me falta Necesito más palos, yo me encargo de todo lo que falta de la granja Que esto es así Que esto es así, no, mentira del diablo Mira este ¿Qué pasó? Cálmalo, cálmalo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Bueno, se está jodiendo aquí adentro para lo de la... ¿Para lo de qué? Para ir por las vacas Muy bien Ay, me hice un montón para pichear Vamos ¿Para qué? ¿Vamos a ver vacas? Muy bien Ya tengo dos de trigo para ver las vacas Esto se hace de esta forma No me va a gustar, pero se va a hacer así Ah, no queda tan mal Tengo once de papa ¿No hay trigo por ahí? ¿Semilla de trigo? Yo traigo Este nos queda bien feo Ahí está el cuello Eh, madera, ahí yo tengo madera aquí Para hacer más trigo, ¿puedo sembrar más? Sí Este, ahí les voy a dejar Más como 56 de hueso Por si lo ocupan Sí, déjalo ahí, muy bien Sí, eso lo vamos a hacer para la siembra Very good Ahora esto Dejamos esto que no ocupo Me llevo las antorchas Vale de agua, ok Ok, vámonos, Coyo Llevo las semillas por si acaso encontremos Coyo Ok Gravano, piedra Muy bien Hay que hacer un puente Sí, sí Hay que hacer un puente de equipa ya Very good Julio, ¿qué te pasa? ¿Aquí? Perdón, mirándolo a ustedes No, ayúdame Es que no tengo la... Quita el piso, quita el piso completo, mira Este piso se va a quitar así, mira Se va a quitar así Se quita esto Y te quita esto Pero en todo de eso para adentro ¿Me entendiste? O sea, el piso así Nos vamos Tiene, tiene, no, toma ¿Tiene espada? Sí, sí, sí Toma, Pato Toma Toma Tiene espada atrás Rompe eso Oye, en verdad, en verdad Este esto me gusta Mira, chico, yo te digo Aquí un puentecito Sí, sí Para que llegue de allá para acá Sí, para no poder batallar tanto Sí, sí Vamos, hagámoslo rápido Ahorita lo hacemos Vamos por... ¡Vacas, hagámoslo, vaca! Viste todo adentro, ¿verdad? Ah, sí Ahí vemos las vacas, coño, de volada ¿Enseguida? Sí Ya seguí haciendo algo en el puente para que puedan pasar La gente son los exploradores aquí Somos los exploradores Dora, le dicen Dora ¡Julio, no te lo lleves, Julio! De aquí Vuelteame, volteate a ver Bueno, con dos la libramos Y esta también, Julio, esta también Sí, sí, sí Con dos ya estoy hecho Muy bien Y ahora este Va así Ah, no Porque esto lleva un piso Muy bien Deja seguir Yo sigo haciendo el puente Estoy trae la boca Julio, este Sella el piso ese mejor Lo puedes hacer con tierra, toma Puedes hacerlo con tierra Es un hueco, sí Sellalo Muy bien, muy bien, muy bien Gente, suscriptores Quieren participar Que lo dejen en los comentarios En los videos Este, hasta el 15 tenemos ¿Verdad que sí? Sí, hasta el día 15 Para hacer el skin de Coyo El skin de Coyo El que haga el skin de Coyo Es el que va a hacer Más original Es el que Ya, el Lo que pasa es que, miren Nosotros dijimos Que el que comentara El nombre del canal Y el que nos gustara Puede ser el que va a hacer el video Con nosotros Pero el que nos gustó Pues él no pudo hacer el video Con nosotros Me contacté con él Él me habló Y me dijo que Pues la computadora No tenía computadora Y que no tenía Skype Y cositas así Que no podía hacer el video Con nosotros Y el otro nombre Que no nos gustó Que dijimos que Si él no aparecía Pues lo hacíamos con el otro Pues no me ha escrito Ni no me ha escrito Por Yo le escribí por YouTube Y no me ha escrito Oye, usted Lo que vamos a hacer Es que hay un suscriptor Que nos ha dicho Que quiere salir En la serie Y cositas así Y lo tenemos ya En 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 Sky Y pues Lo más probable Para la próxima De estos Los podamos Los podamos a meter Pero Como para no escoger a nadie Cositas así Y son las 3 de la mañana Pues estamos con el pato De J-Rod Este nejito Cofre Ahí hay cofre En el cofre 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 hay cofre Se fue de otro No, para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Deja rectificar Deja respirar Deja respirar Que no puedo respirar No me acuerdo Como se hacía esto Se cayó la vaca Se cayó la vaca Oye necesitamos El hierro no lo usen El hierro ustedes lo están usando No Está bien Falto un poco Falto un poco Necesitamos hierro No tienes tierra Ok Ahí te lo dejé No Ahí Que va a ser Que va a ser Ya tenemos el puente Para poder hacer las vacas Muy bien Y esto Le hacíamos shift Y le damos un click Coyo Coyo Abre la puerta Ahí para las vacas Muy bien Julio ya nos ayudó No Se está matando Se está matando ¿Quién? ¿Quién está matando aquí? La púa La púa La púa La mata La mata Bueno Tenemos una Ya tenemos Conexión El cacto Este cacto Espera la púa Para allá Ahora Va para allá Se cayó No pero ya no La púa Cuidado Muy bien Eso quiere decir Que si yo tiro algo ahí Ven sígueme Sígueme O sea Algo Oye Te quita Calla aquí Muy bien Otra prueba Te quita Si tiro algo ahí Calla ahí Oye Necesito Necesito Tolva En las cajas En las cajas Hay Tolva en las cajas Sí, sí Cuérdate No te la lleves más allá Hay cuatro más aquí Muy bien Y el hierro que hay Lo cogieron Estamos jugando Bailando con la vaca El baile de la vaca ¿Dónde están? El baile de la vaca Oye, pero ¿Y dónde se llevan esa vaca? No es para allá Para allá vamos Ah, para allá van Sí Es verdad Allá está la vaca Y se desapareció la vaca Anda vaca Muy bien Anda vaquita Tengo cuatro Tolva más Pues entonces Puede ser el camino que yo Ya, ya Que quita El empujo El empujo Vamos Avanza Avanza vaca Y esto lo ponemos aquí Muy bien Y entonces ponemos Esto aquí Y esto aquí Sigue vaca Para el que no sepa Cómo se hace esto Es Yo no lo escucho ¿Ustedes están ahí? Sí, estamos aquí Ah, está bien Que de momento como que No sé Se escuchó un silencio raro Muy bien Pues para el que no sepa Lo único que tienen que hacer Es poner el cofre Cogen la Tolva Le dan Shift Y le dan un clic Al cofre Y se va poniendo Quitan el cofre Dale un golpe de coño Para que suba Y... ¡Chin! Se subió por donde Bueno, esto aquí 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 Muy bien Aquí Y aquí Muy bien Gente, cuando puedan Para que hagan más Tolva Si hay Iron Sí, ahorita vamos a conseguir más Estos cofres que están aquí Ya está, más rápido Este cofre que está aquí No los Estos cofres que están aquí No los toquen ¿Está bien? Los que están aquí Bueno, los vamos a utilizar Mira, ya se hicieron Ya hay una vaquita Ya tenemos bajo una vaquita Ya hay una vaquita Ay Muy bien Este pollo Está chiquito No crece Muy bien Este... Cubo de agua Hay cubo Ahí está Así déjalo coño Ya que Crezcan más y Empezamos Las multiplicamos Ah, diablo Si hay 30 de Iron aquí Te estoy diciendo ¿Ustedes tienen cubo? Cubo de agua Cubo Sí, yo tengo Dame, dame ¿Cuántos quieres? Para sacar esto, eh Para sacar esto De hecho Ya voy a ir a Hacerla allá afuera ¿Pero cómo la vamos a hacer? ¿A lo largo o así como esta? Automática ¿Automática? Sí Me gusta la idea Déjame Necesito Ah Necesitamos más hierro Pero Primero Primero No, no, no Tiempo, tiempo, tiempo Antes de la granja Primero vamos a hacer con el hierro Lo de Las torvas Para hacer la granja de pollo Ah, pero Bueno, la comida es más que el mismo trigo Y todas las cuestiones ¿Qué tú haces, cabrón? Te lo juro que pensé que es Julio Ahí están los cofres Yo tapándole Julio Es capaz Pero era el otro Julio Muy bien El otro se desapareció No, no, está por ahí Julio ¿Y eso? ¿Y este puente? Se convirtió en pollo Ay, mira ese puente ¿Y Julio? Sí Le llegó para pasar las vacas Julio está por ahí Julio está loco Muy bien Este Ok, y empecemos ¿Qué están haciendo? Mira, pero yo no sé ¿Cómo se hace la torre? Vaya a hacerla A mí se me pido, eh En el centro La torre El cofre Ajá Y una B Con el airo A ver, déjame verla En la parte inferior En el centro Y los dos en los lados Parte En el medio El cofre en el medio Ajá En el cofre en el medio Ay, perdón El cofre en el medio Bajo el cofre Un airo Ajá Al lado del cofre Uno y uno Ajá Y de ahí arriba Uno y uno Oh, ya Está bien, ya Thank you very much ¿Listo? Listo Muy bien Hay que yo hice Mira Ya, 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 Julio ¿Qué hacía? Míralo Donde está la cascada De la lava Se va a suicidar Ah, nos falta la cama de Julio Para dormir los cuatro Ya de una vez Ay Acuérdate, la cama Esa es la de los suscriptores Julio fue A la litera A la litera Ahí Ahí Espérate Ta-ta-tan-tan-tan-tan Este no va Espérate ahí Ta-ta-tan-tan-tan-tan Ay, que no es así Coño Que es así Déjalo así Vamos a hacerlo Coge esas dos Déjate de vacancia Lo hace así Coge esa Déjate de vacancia Y ahora sí A dormir Uy, yo al lado de Julio No deja Yo del pollo Estoy a los del pollo Estoy a los del pollo Dale, dale a la cama Dale a la cama ¿Por qué no deja? Sí Separen los mil Cuatro Pero separen la cama No me puedo levantar ¿Por qué no me puedo levantar? Quiero levantarme ¿Están ahí? Adiós Se me cayó El internet No sé si esto está grabando Pero se me cayó El internet Creo que sí Este Voy a detener esto Minuto 13 Y vamos a ver ¿Qué pasa? Ajá Bueno, nada Estamos ya aquí De regreso Perdimos a Julio Perdimos a Julio Sí, perdimos a Julio Pero no tenemos que Ah Espérate, duerme Hay monstruos cerca Tranquilo, tranquilo, tranquilo Yo resuelvo esto rápido Ya, estamos Están durmiendo, ¿verdad? Ay, ahora me dice que hay monstruos cerca ¿A ti? Sí Ponte junto a este hombre Ahí está, aquí Pónganse de este lado ahora Vamos a cambiar el lugar A ver Coyo ¿Te dejó? Aquí estoy, aquí estoy Sí Muy bien Este 13 más 10 son 23 Son 13 más Está bien 20 Ok, ok Chicos Gente, discúlpeme ¿Me empezamos otra vez? No, no, no Ya Yo estoy continuando Yo me refiero Yo me refiero A los míos Ah, ok A mis sus Estoy empezando O sea, yo estoy Donde lo dejé Al parecer Soy un muy poquito Mi Minecraft Lo voy a subir un poquito Ah, me se escucha nítida Vamos a ver Con razón A ver Bueno, vamos a hacer una cama Decente para la serie Ahorita les voy a hacer una cama Yo estoy tratando de poner Esta cuestión Que cuaje con esto Vamos Que más sigue Que más sigue Por si acaso se mete un Alguien ahí Déjame tirar esto A ver si caí Supone que aquí hay Una patata ¿Verdad? Yo la tiré Sí Pero no caí dentro Tienes que enlazar Todos los Están enlazados A ver Se supone que estén enlazados Hubo algo aquí Déjame poner el cofre aquí Y si tiro este Ahora aquí Ah, llegaron las dos Porque a este No se puso Muy bien Para ponerlo Voy a tener que Quitar esto Quitar esto Quitar esto Quitar esto Ponerlo cómodo Poner esto aquí ¿Verdad? Y ahora Este Así Muy bien Y se supone Que cuando Bueno Aquí yo haciendo Una pequeña cama Para Los Amigos de Chicharito PR Ramo Espero que le guste El modelo Polonial Muy bien Tienes más concentrado Con jugo china Aquí Gente necesito Iron ¿Ustedes no tienen más Iron? No No mentira Iron tengo Pero cinco ¿Quieres cofre? No Tranquilo Tranquilo Está todo Su mente Frente calculado Pero Nos falta Material Este Esto El principio Del puente Ahí Que yo hice Bueno Espero que le guste La cama Que le hice Si te cama Coyo Si Mira Mira Gente Nos quedamos En julio No sé Qué pasó Es que en verdad Son las tres De la mañana A lo mejor A ver Se fue a dormir Es capaz Yo lo conozco Para mío Muy bien Pongo Este aquí Y este Aquí Un poquito Este Pongo Este Y pongo Este Vamos a poner Un poquito Más de siembra Y ya nos quedamos Sin La cuestión Esta Uff Oño Mira esa cama Esto se ve feo Aquí Pero Ya Ya No 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 te preocupen Esto es provisional No 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 Si No La casa La casa La casa La casa La casa Tiene que votarse Oye Tu sabes Que estaba pensando Hacer un cuarto Con carteles Y que Aparezcan los nombres De los suscriptores Que Los invitados Es que Que le Juga Gente Cualquier amigo Que usted Tenga Que le guste Jugar Minecraft Cosita así No tenga miedo Dirle Que Que Entre aquí Que 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 quiera salir Un video Y nosotros Vamos a hacer Todo lo posible Para que salga En el video Si Ya No Nos vamos A Como se llama Ok Ah Se me olvida Poco 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 Vamos ampliándolo Y cada Semana Vamos a Tratar De Terminar De Meternos A un Suscriptor Pero depende De la Disponibilidad El Unico Problema Es que Cuando Nosotros Grabamos La mayoría De los Suscriptores Están Durmiendo Hay que Tratar De grabarlo Como Un fin De semana Si Un fin De semana Apenas Así Tenemos que Guajar Todo Bien 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 Cheveros Adiós Así Y Verificamos Si que hay Aquí Dime Que Si Hubo Hubo Uno Que No Entrelazo Ok Si Tiro Este Coso Para Acá Llegar Aquí No Aquí Ya casi Terminamos El puente No entiendo Esto A ver Espérate Espérate Está aquí Necesitamos Lava Necesito yo Lava Más que nada Está aquí Está bien No No Yo sé Que Yo sé Que yo Lo hice Bien Pero No 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 Lo tiro Ahí 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 Se Queda No Sigue Pasando Para El Otro Cofre Pero Es que Tienes Que Poner Acá Tienes Que Poner El Siguiente Embudo Ponerlo Aquí Y Ese Pasa El Siguiente Embudo Y Ande Si 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 Te Entiendo En verdad Tienes Razón A la Mía Se me Perdió Necesitamos Eron Para Terminar Eso No En En Cofre Hay Dos Cobres Si Pero No Hay Hay 12 12 12 12 12 12 Necesito Cuántos Dame Dos 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 Cofres Dos Cofres Pienso Hay un poquito De piedra Aquí Al frente Para Terminar El Ponto Si Encuentra Iron Coge Lo Que Nos Hace Una Falta Brutal Que Esto Arena No Quiero Arena Tanta Madera Que Julio Pico Y No Hay Maleta El Tenia Una Tu Sabes Que Eso No Puede Pasar Tiene Que Dejar Las Cosas En El Cofre Dejame Picar Una Madera Para Evitarnos Eso Esta Esta Crece Rápido Estas Hablando Con Coyo El ¿Cómo Se llama? El Constructor Coyo El Constructor Muy Bien Eso Me Da Para Hacer Un Cofre Y No Comía Y El Jardín Ustedes No Están Haciendo Jardín Yo Planteé Un Poco Más De Tenía Azúcar Pero No Yo No Nada Bien Que Yo Busque Que Busque Que Busque El Cofre Si Ahí Tengo Dos Aquí Que Más Soy Saquete Ay Dios Mía Vamos Cojo Los Dos Cofres Y Pongo Pan 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 Y Ya Está Dónde Va Vamos Vamos A ver Vamos A ver Donde Más Ok Entonces Ahí Ahí Este Lo saco De Aquí Y Lo Pongo Te voy a quitar Este Y Este Muy Bien Pongo El Cofre Aquí Y Esta Cuestión La Pongo Aquí Muy Bien Me Quede Sin Piedra Ahorita Te llega La Piedra Un Segundo Esto Así Muy Bien Ahí Está Esto Lo hago Aquí Y Ahora Si Muy Bien El Lo Que Se Queda Así Voy a Buscar Iron O Le 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 Hace Falta Que Lo Tengan No Ya Terminé Yo Prácticamente El Boca Iron Este Esa Piedra Para Abajo No Tengo Pico Necesito Pico Y Gasté Todo El Iron Vamos Vaya Ustedes Miraron Esta 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 Aquí O No Ahí Me Voy Sin Antorcha Estoy Algarete Estamos Algaretín Algaretín Muy Bien Muy Bien Aquí De Esto De Esto Lo Mezclamos Con Esto Con Esto Y Hacemos Esto Esto Y Esto Muy Bien Mira En El Cofre Dejé Uno Dos Tres Stack De Antorcha Ok Ok Más Piedra Atrás Tuyo Ya La Piedra Yo Voy A Picar Aquí Muy Bien Ya Entré Y Ahora Para Abajo ¿Qué están Haciendo? ¿Qué están Haciendo? Están callados Ahí Están Más Concentrados Oye Constructor Tiene Que Estar Al Cien Por Cien No Se Ve Bien Pero Ya De Perdido Tenemos Una Un Puente Cito Medio Decente Oye Ese puente Tiene Que Tiene Tener Terminación Y Tienes Cuestiones De Fashion Claro 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 Pero Pues Ahorita Hay que Conseguir Más Piedra Hay que Conseguir Más Piedra Y Donde Andas Minando Ok Este Voy a Conseguir Este Con Iron Necesitamos Iron No Yo Necesito Lavar Ah Lavarlo Más Que Hay ¿En Donde? Pues Aquí No Me Va Dejar Agar Yo Creo Que Te Deja Si Chequeate Yo Creo Que Si Si No Pues Estamos Apretao Yo Lo Que Se A Usted Tiene Pico Si Si Eso Necesito Yo Pico Yo Tengo Tengo Dos Tres Cuatro Cinco Seis No Uno De Ya Son Voy No 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 Me Deja Agarrar Tengo Que Agarrar El De Mero Arriba ¿Dónde Tago Yo En La Casa En La Casa Ah Está Bien Voy Para Ya Ahora Eh Aquí Eh Gracias Le De Ahí Está La Casa Está De Afrente Si Quieres Siguir La Casa No Tu No Estaba Haciendo Mucho La Casa Yo Sigo Mirando Para tranquilo, sigue haciendo lo que tu estaba haciendo déjate a ver Jardín que capa vamos de noche, nomas les aviso si, que capa estamos estoy en la capa 51 voy contigo tu 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 donde vas si, a usted ahi se me olvido como yo estaba haciéndolo si, necesito tu 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 me voy si que se me olvido como yo estaba haciendo esto semillas, tengo 15 semillas oye, hazla provisional que cosa? la granja de salas es provisional porque la vamos a hacer automática y todas esas cosas le de con miedo si, ahi esta delantito de las vacas fue yo encontré a iron no mentira ay ay ay, ya la vi, ya la vi ahora si ya juege como lo estaba haciendo que capa vamos? 40 me traje las ah si me traje las antorchas listo ya esta ahi sembrado dale una cerca porque por alla andan este no, si deja lo mejor ponle, ponle antorcha ponle antorcha en los cofres yo deje 3 stands de 64 de antorcha de antorcha que por antorcha despreocupate ay solta el pico es que me estoy acostumbrado a jugar LOL y le de el boton que no es y le de a la Q ah bueno, no tienes el poder todavía espérate ah 30 pico muy bien encontré hierro ya encontré hierro? si ay coño, sigo buscando yo me pierdo de momento voy para allá, voy para allá muy bien, ya no me pierdo este esco yo vale como de nada bueno, deja ver que capa estamos 40 gente, Don, tu no tienes una pagina de facebook de tu canal si, tambien ahi esta bueno, yo la pongo en la descripcion del video ah bueno ahi tambien esta y tambien el twitter ah muy bien, y tu coño? si igual, tengo bueno, no lo he puesto en la descripcion del video esta semana lo pongo en lo que es mi facebook tambien y twitter de la misma manera, el mismo nombre si, 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 eso es importante porque si la gente quiere hablar con ustedes de lo hagan por ahi de hecho tambien los skins los pueden dejar ahi en el tan solo como que lo dejen en un solo canal en un solo cualquiera, cualquiera de esos cualquiera, que los dejen cualquiera de los tres lo que hace es que lo manda lo manda por inbox y dice mira este es el skin que cree para para poder para collo y nosotros ya sabemos claro, si porque de todas maneras se revisan los los videos de de nosotros para poder comentar o ayudar a alguno de los los lectores como tambien lo pueden dejar en los comentarios de los videos y nosotros tambien verificamos eso claro la idea es que se mantengan en contacto con nosotros porque si no, no sabemos como los vamos a meter en los videos voy por la capa 18 ya y me estoy quedando sin pico y lo ven con pero de piedra verdad si yo tambien me estoy quedando sin pico yo lo que tengo es un sueño cabrón adios que minuto voy si, si, si si lo hago en 23 ay que yo hice que yo hice Jodio loco es asi así 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 y me quedé sin pico este no le molesta si mando tp no no osea no te déjase a mi vale el que tengo en la lista le hajo un pico collo Aunque sea de piedra, no importa Ahí está No, tiró para arriba Lo estás cogiendo tú Ahí, ahí No, lo cogiste tú Para abajo, arriba Ahí está, ya lo tengo Listo, listo Vamos a ver un poquito más de mina O que me den resto, con eso me conformo Oye, ya estoy en la capa que quería estar La 13 Y ahora picar Yo pico más resto que así Pero vamos a picar así Ah, es que así, resto No me traje madera Me cago Ya te llevo, ya te llevo Esto es pesatilidad Nosotros estamos ready Ya te hace falta tal cosa Aquí está Dame un segundito Yo te llevo madera Yo no sé si es la capa 13, la 11 Es la 11 Es la 11 Sí Bueno, yo frecuentemente vi en el 11 Yo lo que ando buscando Y me vas a mandar Llamar loco Pero ando buscando Lava No, diamante Lava Bueno, no, yo te entiendo Te pasa, don Oye, yo no encuentro Ni tan siquiera Hierro Que es lo que en verdad Yo estoy buscando Ahora, por si se saca otra cosa Que no sea hierro ¿Cómo pudo? ¡Ey! ¿Encontré hierro? No asusten No asusten así Yo no sé si ustedes ven bien Para encargarme Que ustedes vean bien Así Con eso, con eso ¡Ah! ¡Ya son mucho! ¡Ja, ja, ja! No agarré ¡Ja, ja, ja! Déjame ver Yo tengo galvón Tengo Cabrón que soy Con eso es más Gracias Con eso es más Con eso es más Que se siente Ok, ok Y por donde yo he estado No me acuerdo Ay, no, no me gusta pegar Así de 3 en 3 Luces, cámara, action Este pico se rompe Y no consigo Lo que estoy buscando Se me rompió Y no Ahí es lo que estoy buscando Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es que voy a dejar Esto aquí Así Y si es una tontería Y si dejo yo ¿Alguien está en la casa? ¿Dónde? Ahí ¿Tienen hierro? Yo tengo Yo estoy haciendo apenas Hierro ahí Que me encontré Yo me encontré Varios Lo que voy a hacer Es que voy a hacer Un pico Y lo otro Voy a ir para Hacer Dos cosas esas Puede haber más madera Aprovechando el día 21 21 más 13 Me pasé Diablo Yo también Me pasé Me pasé Me pasé Lo que hago Es que esto Lo voy a dejar haciendo Ya, ponlo ahí Y esto Lo pongo ahí Y Venga para despedir el video Gente Voy, voy, voy Aquí Ahora para acá ¿Dónde? Aquí Aquí Y aquí Coyo Adiós Coyo está aquí Bueno, nada Aquí vamos a dejar El capítulo de hoy Este ¿Qué vamos a hacer Para el capítulo anterior? Seguir Buscando hierro Y Terminar la granja No, y lo otro A ver si conseguimos El suscriptor Obligado Obligado Que para el próximo capítulo Tenga haber suscriptor Si no lo conseguimos Gente Si ven Si ven que Si ven que No subimos videos Todos los días Es que estamos buscando Ese suscriptor Para que Para que no se haga Porque en realidad Lo importante de esta serie Es que va a ser con suscriptor O mío O de Raus O de Coyo No importa La idea es que Hay un suscriptor Siempre Yo también Si yo también Yo creo que es el mismo Que yo Que es el mismo Que yo tengo En mi canal Que me acaba de dejar Este un comentario Ah Pues que esté pendiente Que Pues que esté pendiente A ver Exactamente Uno nunca sabe Bueno pero nada Aquí Espero que les esté gustando Como siempre Si les gusta Dale like Comenten Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao amigos